Juga con arte nenes. Primero de mayo, día del trabajador. Para festejarlo, nos pusimos el overol. ¿Cuántos son trabajadores acá? Y ahora miren al trabajador que tienen al lado, deben dar un fuerte abrazo, un aplauso, decir el feliz mila trabajador. Acá estamos con Mónica, una de las integrantes del stand de cocina. ¿Qué es lo que van a poder hacer dentro del distribuidor de la cocina? Bueno, van a poder hacer, vamos a curuchos con dulce de leche, cubanitos, trufas y unos postrecitos muy ricos. Vamos a ingresar los colores de la cocina. ¿Sí? Tenían las manos. Esto es muy sencillo, los chicos lo prepararon, hace el postre. Ahí está. ¿Y con dulce de leche? Y ahora a probar. Esta planta buena. Bueno, hoy tenemos dos actividades principales que vamos a realizar, como pueden ver, un mallacito que hace pruebas, un equilibrista. ¿Qué están haciendo en este momento? Estamos haciendo los marcos, la foto, no se me ponga nervioso. Una de dos acá, ahí va, mirá que buena, ¿eh? Los vamos a regalar a los chicos en los hospitales, tanto el Garraja como el Gutiérrez. Profesor, los jóvenes, ¿de qué? ¿Cómo está su placer? Bueno, un poquito de resignado, de basura, de cosas que no se usan en casa, que se tiran, bueno, ahí vamos a empezar a hacer un barrio de arte con eso. Y después, mereceremos estar en un taller de ciencias, así que vamos a descubrir qué pasa con la ciencia. Yo le digo ahora, si va a largar el pilagre. Largar el regalo bonitico al globo, pero rojo. ¡Globo azul! ¡Globo azul! ¡Globo azul! ¡Globo azul! ¡Globo azul! ¡Globo azul! ¡Globo! Ahí tenemos el proyecto de Sudás Aquirales, el primer modelo innovador que usa en el techo. Estamos haciendo accesorios, pintas y dos cuchares. ¡Qué bueno! El Codiar, el anillo y las flores. Además tenemos un taller de títeres para los más chiquitos que surmen los títeres y después los lleven para jugar en su casa. ¡Vamos todavía! Había una vez un pueblo que era muy pero muy pobre y un día vino el alcalde y pasó y los vio muy pobres. Entonces pensó que le podría dar algo de plata. Entonces fue a todos los bancos para darle mucha plata. Así no fueron más pobres. Pero se volvieron tan locos con la plata que volvieron a ser pobres. ¿Por qué no conseguimos un trabajo bueno? Fueron trabajando y en unos años no fueron más pobres. En 1886 los trabajadores trabajaban hasta 16 horas diarias. El presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, Andrew Johnson promulgó la ley de trabajo que reducía a 8 horas diarias. El primero de mayo, en Chicago, un grupo de trabajadores organizó una movilización tan grande que paralizó el país. En reclamo para que se cumpliese esta ley. La movilización terminó en un desastre. Pensemos, ¿cuántas cosas hubiesen resuelto si el hombre no le diera lugar en su corazón a la avaricia o al amor al dinero? Y si todos logramos, unidos, unidos, y si todos logramos, ¡qué gozo será! ¡Aplausos! Juego con Artenes. ¡Aprendemos jugando! SACRONANDO